A principio de mes, la Junta Departamental de Florida realizó una sesión para mostrar unidad política en torno a la construcción de la represa sobre el arroyo Cazupá, uno de los dos grandes proyectos que hay sobre la mesa para solucionar el tema de la emergencia hídrica. En esa instancia coincidieron dirigentes nacionales departamentales del oficialismo y de la oposición. Para hablar acerca de la relevancia que tiene esta represa para el Departamento de Florida y para todo el Uruguay, recibimos al Intendente Guillermo López. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenido. Gracias, gracias. ¿Por qué decidieron hacer un pronunciamiento departamental de sectores del oficialismo y de la oposición en conjunto sobre este tema? Bueno, primero porque había una inquietud en Florida y también por el tema de la oportunidad, donde sabemos que hay un plan director en OCE de hace décadas, donde una de las fuentes o las reservas de agua bruta para aguas corrientes es Paso Severino que se construyó y la presa de Cazupá. Sabemos que en los últimos tiempos se avanzó con la parte más de proyecto y bueno, entendíamos todos los actores políticos de allí que, por supuesto, también con ese componente que tiene de desarrollo local, una obra de esa inversión allí en la zona este del departamento y en la región esa del país, que era una oportunidad para mostrar la unidad en el sentido de un proyecto que entendemos que para el país es relevante y bueno, y más con las pruebas de hoy en día, ¿no? Entonces allí salió. También para que ninguno peque de oportunista, entonces algunas tentaciones que pueden haber de unos y otros para arrimar agua a su molino político electoral, entendimos que el mensaje debería ser de unidad y allí lo dijimos en la sesión. Y vamos a estar atentos no solamente a lo que sucedió en las sesiones, sino a las declaraciones posteriores de uno y otro para mantener esa responsabilidad en la defensa de un proyecto con una concepción clara para el desarrollo local del departamento. Ahora, el gobierno anterior había ido por la línea de hacer esta represa, tenía los planes avanzados y era hacia ahí donde estaban apuntando las baterías. De hecho, el presidente Tabaré Bájez en una de sus últimas conferencias de prensa antes de dejar el gobierno le encomendó al presidente de la calle Pau seguir con el plan de la represa de Cazupá. Sí, es cierto que... Y el gobierno optó por, bueno, no descartarlo porque ha seguido renovando las líneas de crédito. En fin, no ha sido descartado. De hecho, hay mensajes que serían hechos más adelante. Pero sí priorizar la construcción de la toma de Narazatí y esta otra planta. Eso, como has visto desde Florida. Bueno, entendemos. El gobierno nacional ha decidido eso, efectivamente. Primero, no dice que uno contra el otro. Dice que los dos proyectos son complementarios y necesarios en esta situación más que más. Lo que sí dice que entiende que por un tema de recursos y de inversiones, un plan de inversiones millonario, han decidido por diversos motivos y argumentos comenzar por el proyecto de Narazatí-Neptuno, que se ha abierto los sobres licitatorios en esta semana, y bueno, y después ver la posibilidad de avanzar. Tengo algún matiz respecto a lo que pasó en los periodos anteriores. Lo que sí había era un proyecto que estaba avanzado, una intención de financiación con organismos multilaterales, la CAF allí, pero no había un proyecto definido ni un proceso licitatorio. Pasó mucho tiempo y de hecho, de vuelta digo, venimos conversando de la vulnerabilidad que tiene el sistema de abastecimiento de agua de la zona metropolitana desde hace décadas. Y hoy escuchábamos en los informes previos, si es la falta de reflejo de meses, también cabería la autocrítica o la crítica, todos, de la falta de reflejo en años y alguna década. Pero entonces, en suma, mirando el tema, y además vos tenés varios perfiles vinculados a este tema, el Intendente López en sus vidas anteriores era o es todavía un académico como ingeniero vinculado al tema de obras, vinculadas al agua, creo que más para hablar del saneamiento que... No, no, al recurso hídrico. Al recurso hídrico en general, o sea que entiende el tema desde varias aristas. ¿La posición es Cazupavia cazarlo antes que Arasatí? Bueno, ahí es discutible. Desde el punto de vista técnico, creo que la propuesta de Arasatí le da la robustez que implica tener otra potabilizadora, otras líneas de bombeo desde el agua bruta. Además, una fuente... Otra fuente, ¿no? ...casi inagotable de agua, siempre y cuando la cuña salina no complique... El boiler. Exacto. Eso es un argumento muy fuerte para avanzar con Arasatí. También es cierto que el sistema aguas corrientes fue concebido con Cazupá también, desde el plan director, desde hace mucho tiempo, y Cazupá siempre quedó el proyecto pendiente y, por supuesto, la ejecución. Yo estoy de acuerdo con que el Gobierno Nacional tiene que avanzar fuertemente en esos dos proyectos y creo que es una linda oportunidad ahora para dar el debate, como lo hicimos en Florida, y generar alguna política de Estado en función a algo tan vulnerable como un servicio esencial de agua para nada más ni nada menos que la mitad de la población del país. Y creo que eso es una hoja de ruta. Primero esto, luego lo otro y una cadena de inversión. ¿Pero coinciden en ese esquema de prioridades, en empezar por Arasatí o en Cazupá? Está claro que los dos proyectos cumplen objetivos distintos y los dos son necesarios y complementarios, no excluyentes, pero hay que empezar por alguno. Efectivamente, bueno, ahí ya son decisiones de gobierno, no solamente técnicas. Por supuesto, yo como floridense, voy además por la componente de desarrollo local y el impacto que tiene, preferiría que cuanto antes se construya este Cazupá. Pero necesariamente hay que esperar, no podrían avanzar las dos a la vez. Hay un tema de financiación, ¿no? Hay un tema de financiación, de encadenar las inversiones, ¿no? Date cuenta que estamos hablando que Arasatí hablamos de 200 millones y largo, 300 millones, y esto estamos hablando de 120, 130, para complementar una planta potabilizadora que ya está en funcionamiento. Entonces ahí es discutible. Yo, por supuesto, lo que me inclina la balanza a la hora de defender un proyecto y priorizarlo, como intendente de Florida, por supuesto que Cazupá queda de frente. Bueno, Castanino, el gerente general de la OCE que en este programa entendió, bueno, esto que eran dos proyectos importantes, pero valoró que fuera más necesario empezar por Arasatí antes que por Cazupá, lo cual le da como una perspectiva más técnica antes que política, ¿no? Efectivo, sí, bueno, sí, ellos tienen muchos más elementos, de hecho son el organismo competente, y bueno, y también hemos tenido conversaciones con distintos compañeros del Gobierno Nacional que fundamentan muy bien la decisión que se ha tomado. Lo que sí a mí me deja tranquilo es que desde el primer día de este gobierno, el cual también integro y represento, se han tomado decisiones con celeridad, porque este, ahora porque queda en evidencia por los problemas que tenemos en el suministro de agua, no es el primer evento de crisis. Hoy estamos tomando en Montevideo agua con determinado nivel de cloruros altos, pero porque se solucionaron algunas obras parciales en los eventos que se registraron anteriormente, en los últimos años y décadas. Y cómo se tomaron desde el Gobierno, teniendo en cuenta además que sos un intendente muy cercano al Gobierno, del serno del Gobierno, el hecho de que hayas aparecido en esta obra, apoyando esta obra en ese contexto político donde el Frente Amplio venía insistiendo con que esta obra tendría que haberse comenzado desde el inicio del periodo. Y bueno, con la transparencia y con la claridad que la entienden claramente. Nosotros entendemos sus argumentos a la hora de tomar las decisiones, porque además no estamos contradiciendo la decisión que se están tomando y ellos entienden la posición pública defender un proyecto, por eso te digo, por la componente en particular que tiene respecto al impacto en el empleo durante la ejecución de la obra, el impacto del desarrollo local en cuanto a inversión pública ahí en esa zona. Así que lo entendemos, lo hemos conversado, esta instancia la hemos tenido. Y también en función de que en Florida hemos llegado a unanimidad, a un criterio consensuado entre todas las fuerzas políticas con representación de la Junta Departamental y estamos convencidos. Con argumentos de frente y entendiendo todas las competencias que tenemos cada uno, no ha habido mayor inconveniente. ¿Y han podido manejar algún plazo? Es decir, que la obra empiece antes de que termine la gestión. Por lo pronto hemos conseguido que el proyecto esté vigente, se han ido renovando, como bien decían. Sí, se renovó por un año más. Se renovó las intenciones de crédito. Y bueno, y eso para nosotros, por lo pronto, es que el proyecto está vigente. Están los estudios básicos allí hechos, en el periodo anterior. Hay que avanzar con algún estudio ambiental. Están los procesos expropiatorios también pendientes. Pero bueno, son decisiones del gobierno en inversiones importantes que también afectan todos los números macroeconómicos, ¿no? Porque la obra de tomar deuda tiene su impacto. ¿Los procesos expropiatorios comenzaron o no? Porque eso fue otra cosa que ha estado sobre la polémica política, ¿no? No, no. Lo que sí hay es sobre el cierre donde va la misma presa, los padrones que afectan, o los pedazos de padrones que afectan. Allí sí hay una negociación con el privado para hacerse de esos predios, pero no un proceso expropiatorio de toda la situación de la ubicación del lago, ¿no? ¿Y qué es la que está...? Perdón, pero ¿una negociación que ha terminado o no? ¿Son del Estado esas tierras? No son del Estado esas tierras en este momento. Sí hay conversaciones, por lo que tenemos entendido, en el intercambio. Pero, por supuesto, creo que el gobierno está avanzando con este otro proyecto de Arasati y eso lo ha mantenido vigente en función de no perder también todo lo que se ha construido en el pasado. No me quedó claro qué es lo que le falta al proyecto de Cazupá para finalmente sí contar con todos los elementos para poder abrir la licitación. Y bueno, le falta generar todo el proceso licitatorio, creo que le faltan algunas partes de estudios, evaluaciones ambientales finales para su aprobación. Y bueno, y después, todo lo que genera el proceso expropiatorio que es el más duro en cuanto a los tiempos que lleva todo ese tema, ¿no? Por allí, y luego disparar todo el proceso licitatorio que también tiene sus tiempos, ¿no? Aprovechando tu conocimiento del tema, por el lado de la ingeniería, ¿cómo has visto las ideas que se han manejado e ido implementando hasta ahora para solucionar el problema de abastecimiento de agua potable o de agua al área metropolitana? Bien, son todas medidas que atienden a la contingencia. Estas medidas que hoy son públicas, pero muchas que imagino, porque no las tengo presentes, que desde hace meses deben estar tomando todas las autoridades, porque para llegar a esta situación, viendo la situación del lago Paso Severino o viendo el canelón grande cuando venimos por ruta 5, la verdad que me imagino que hace meses que están tomando decisiones constantemente y decisiones importantes para estar en la situación que estamos y prever que en el futuro podamos tener una situación por lo menos de suministro, aunque no sea potable, pero que sea en condiciones aptas para bebible, como se dice. Entonces, yo creo que son las medidas que hay correctas. No son medidas definitivas porque sabemos que todas atienden a semanas o meses de prolongar esta situación hasta que tanto no se recupere. Lo que sí me llama la atención y que me merece la reflexión es que seguro nos damos cuenta cuando hace falta, ¿no? y la necesidad de generar, como en otros servicios, en electrificación, en conectividad, una política que implique... ¿Por qué esto está diagnosticado hace 40, 50 años? ¿Por qué no avanzamos en esta... ¿Y esperamos? ¿Por qué? Porque siempre llovió. Porque siempre llovió y en esta sequía histórica no dejó en evidencia. Eso es parte de lo que, por lo pronto, uno que está alejado del tema se pregunta en relación ni qué hablar a si hablamos de las soluciones de fondo, ¿no? Y esto que ya veníamos hablando de cómo por décadas no se han implementado, por ejemplo, no se terminó de completar el proyecto de aguas corrientes con Cazupa. Pero también por las soluciones, o sea, los planes B, ¿no? Ahora estamos hablando de este trasvase de agua desde el río San José al Santa Lucía y eventualmente una presa en la parte de una de sus desembocaduras para acumular un poco más de agua dulce y evitar que el agua termine siendo salobre cuando se toma de allí. Uno se pregunta, bueno, ¿cuánto demora una planificación de eso y cuándo debió comenzarse a implementar? La medida esta de contingencias personales y coyunturales. Yo creo que están tomando medidas acorde porque hay muchas. Yo recuerdo eventos anteriores, en mi anterior vida, como decías vos, que, por ejemplo, el rebalse de aguas abajo hacia aguas arriba de aguas corrientes no estaba operativo, no era necesario. En un evento de sequía no tan extremo como este hubo la necesidad de ponerlo operativo de nuevo. Y bueno, y allí no hubo necesidad porque la dilución suficiente o porque la cuña salida no entraba, no hubo necesidad de quedar en evidencia con los niveles, bueno, que hoy percibimos al gusto. Yo creo que han ido tomando y las medidas que van tomando también, 20 millones de dólares para una contingencia coyuntural, creo que amerita, ahora que se ha declarado la emergencia hídrica, que entiendo que han estado monitoreando la situación. Y bueno, y siempre esperamos, en Florida estuvimos en una situación crítica en febrero para el abastecimiento de agua. Llovió allí en la cuenca local y bueno, y la situación hoy pasó a ser... ¿De dónde toma Florida el agua potable? Del Santa Lucía, chico, aguas arriba de Paso Severino. Tenemos una reserva que se llama la represa del Sausal, construida por el gobierno departamental de la administración de Brescia en la década del 90, que fue la única fuente que tuvimos durante prácticamente un mes. ¿Y el estado hoy es bueno de esa reserva? Sí, 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 sí. Hoy estamos en una situación bastante más cómoda de la que vivimos, por supuesto, dentro del déficit hídrico que estamos viviendo en esta zona centro-sur. Es increíble, ¿no? Porque estamos a poquitos kilómetros. Bueno, somos bastante menos también, ¿no? Ni que hablar, ni que hablar. Es verdad que el volumen de agua es... Somos bastante menos también. El volumen ayuda. ¿Ha llovido en estos días? Que ayer, por ejemplo, acá en el área metropolitana llovió en algunos lugares. Dos milímetros, un milímetro. Muy poco, sí. Y eso es lo que... Es increíble. Y bueno, después está toda la afectación. No, está porque vemos que llegó a la necesidad vacía que el consumo de agua. Imaginen todo este déficit hídrico acumulado en los últimos nueve meses en el sector productivo. ¿Cómo está eso? Está afectando... Ya empezó... Ya, por supuesto, el sector productivo. Florida es netamente productor agropecuario, agroportador. El sector lechero, el sector agrícola, lo sintió. La cosecha de verano fue muy mala. Y bueno, ahora ya está derramando sobre el sector más comercio, que al retraerse la economía, todos los servicios terciarios se empiezan a ver retraído. Y ayer conversábamos con el Centro Comercial de Florida que hay indicadores que ya marcan esa alerta naranja. Así que esperemos que se revierta rápidamente porque también hay ciclos biológicos. Lo que se perdió en pastura, lo que se perdió en ganado, no se repone de un día para el otro, sino que hay meses y años por delante. Pero ahí en esa zona, entonces, la situación ya aflojó y el ciclo biológico todavía no ha logrado que repunte o en realidad todavía están padeciendo la... No, no. Ya en cuanto al sector productivo, lo más crítico se pasó. Ahora está la parte de recuperación de todos esos ciclos biológicos. Y la parte comercial, lo que está ocurriendo es ¿están demasiado exigidos los comercios por baja de las ventas o también se está dando cierre de comercios? No, hasta ahora cierre no hemos detectado algo masivo. Por lo que nos decían, los indicadores sigue el nivel de venta o de comercialización que ha bajado fuertemente y claramente tiene una relación directa con menor circulante de dinero, de recursos allí en la zona. ¿Llega la mercadería argentina a competirle? Eso es algo que también estamos evaluando ahora porque también está la sospecha de que si bien con menor medida de lo que puede ser en frontera, ese efecto también ya se está dando en departamentos bastante más lejanos como el de Florida y bueno, y ahí queremos hacer alguna medición al respecto a ver qué tanto está afectando eso, cuántos floridenses en realidad están aprovechando hacer turismo fuera y eso genera una retracción de algo de consumo allí en lo local. Pero bueno, no te puedo responder con certeza. Vinculado a eso, durante todo el año pasado fuiste el presidente del Congreso de Intendentes, uno de los temas sobre los que te tocó trabajar fue los jornales solidarios, ahora se siguen reeditando, ¿cómo ha funcionado el programa de Florida por lo pronto? Es un programa que la verdad que fue una buena idea de algún intendente colega que lo presentó y el Gobierno Nacional lo tomó en plena pandemia. la primera generación fue allí en plena pandemia como medida de mitigación, incluso financiado por el Fondo COVID en aquel momento. Luego se lo propusimos al Gobierno para mantenerlo el año pasado y la verdad que también allí en una cofinanciación en porcentaje, un gran porcentaje del Gobierno Nacional y una contrapartida de los gobiernos departamentales funcionó más acotado y ahí detectamos algunas cosas que teníamos que ajustar. la primera edición funcionó muy bien, la segunda veíamos que habían algunas cosas que ajustar, aquello de dilatarlo en el tiempo y la expectativa que se genera al participante de seguir en ese programa a lo mejor no fue lo suficientemente exitoso para generar una salida definitiva a un mercado laboral más estable y bueno y en esta edición con esas lecciones aprendidas el inicio ha sido muy bueno recordemos que ya están fijadas las bases para este año y para el año que viene porque es año electoral dimos la discusión ahora y cerramos el tema son dos ediciones de cuatro meses y cuatro meses julio, agosto, septiembre y octubre o junio, julio, agosto, septiembre octubre, noviembre, diciembre y enero que se repetirá el año que viene y bueno la verdad que ha sido una solución por supuesto transitoria porque es eso y ha posibilitado la recuperación de saberes capacidades formación para reinsertarse en el mercado laboral. ¿Han podido medir cuántas de esas personas se han podido reinsertar en el mercado laboral? Sí, hemos medido entre las dos ediciones en términos generales el 25% con mayor proporción la primera edición que la segunda se reinsertó en el mercado laboral el otro 25% otro 25% no resistió al programa es decir no pudo sostenerlo terminó abandonó antes de que ni siquiera pudo sostener este programa y la otra mitad fue la que finalizó hay una rotación de la mitad en las ediciones anteriores en números redondos por lo tanto aspiramos al que 25% de la recesión sea lo mayor posible sabemos también que estamos trabajando con un sector muy vulnerable y bueno y también ese porcentaje a nosotros nos dejó conforme y bueno y el desafío es seguir mejorándolo ¿Qué quiere decir que no pudo resistir el programa? Y que abandonaron iniciaron y no terminaron y no precisamente porque hayan conseguido un trabajo laboral una solución laboral estable no lo resistieron o porque no tenían los hábitos suficientes o porque no cumplían con el horario o porque eventualmente preferirían en esas situaciones irregulares que estaban y no en esta propuesta ¿Cuánto es que se habla de gente que está alejada de los hábitos laborales como demasiado digamos ¿no? Exacto sí y bueno y ahí lo tenemos y por eso hay que trabajar o prefería la situación irregular que tenía previo la informalidad que tenía previo a ingresar al programa que le daría alguna otra capacidad o algún otro beneficio que el programa no lo ¿Cuánto es que se está pagando actualmente? Creo son 13.000 13.000 por quincena ¿no? Ahí está ¿Cuál es la visión que tiene? Vos remarcabas que fuera transitorio no me quedaba claro si era transitorio el programa en sí o transitoria la experiencia para cada una de las personas Las dos cosas el programa acotado en el tiempo para darnos este lapso de tiempo para que el participante tenga el horizonte claro de que mientras tanto hay que ir buscando una solución definitiva para su situación laboral ¿no? Claro pero ¿cuál es el escenario en el cual se diría el programa como tal no debería existir más? Porque eso se conversó bastante al inicio de que iba a ser bueno de hecho se financiaba con el fondo COVID la pandemia terminó la emergencia sanitaria terminó la situación de la economía ya volvió a estar en niveles similares a los de prepandemia estaría faltando algo parecería en el lado del trabajo ¿no? Sí en este periodo de gobierno ya has definido este año definido el año que viene como que por esta administración administraciones la departamental y la nacional como que se va a mantener el tema es si hace falta yo creo que sí por estos números que decimos como una solución laboral que permita la reinserción al mercado laboral yo creo que tampoco no podemos proponer objetivos mucho más largo plazo y devalvándolo año a año edición tras edición para mejorar la herramienta como si ¿no? También es cierto que tiene un montón de otros beneficios más indirectos por ejemplo las administraciones la mejora de espacios públicos el reconocimiento de los vecinos en cuanto al trabajo del participante todo esto también se ha visto ¿qué pasó con el frigorífico de Florida que iba a abrir y fue anunciado que lo compraba un grupo argentino ¿no? y que lo reabría en mayo creo está en eso y no ha reabierto bueno compró como decís un grupo argentino están en todos los temas fue por a través de un proceso judicial por lo tanto los tiempos judiciales allí de los cambios de titularidad tenía todas las autorizaciones nacionales del Ministerio de Ganadería ambientales que trasladar de titularidad y eso se está haciendo se ha hecho se están renovando las habilitaciones sobre todo en los mercados sobre todo el chino que era el que se estaba venciendo pronto y bueno y está todo pronto para abrir lo que está faltando es una autorización porque las autorizaciones la actualización de las autorizaciones ambientales marcaron esto de lo que estamos viviendo hoy el déficit hídrico entonces el consumo de agua allí en la cuenca del Santa Lucía entonces están generando suministros alternativos para contemplar esta observación ambiental incluso nosotros hemos remitido a la Junta Departamental una utilización excepcional para que el frigorífico se pueda suministrar de agua durante este déficit hídrico durante esta emergencia y bueno pero estaba pronto a iniciarse la faena de prueba y bueno y allí hay un centenar de familias floridenses esperando expectantes o sea que la falta de agua es la que ha hecho no todo todo la actualización de los permisos y del cambio de tutelaridad y el detalle final es que hubo que ampliar las autorizaciones a la realidad de hoy que es asociada al déficit hídrico pero son cuestiones que están resueltas por la empresa o sea se le ha pedido que busque otras fuentes alternativas exacto alguna fuente subsuperficial y eventualmente una toma alternativa del Santa Lucía Chico pero que no sea la toma principal el año pasado a finales del año pasado en una entrevista con el diario El País fuiste particularmente crítico con la gestión de Luis Lacalle Pou focalizado especialmente en los indicadores económicos habías dicho que si bien eran buenos no eran del todo satisfactorios para la población porque no le cambiaban la calidad de vida a Doña María o a Don José seguís teniendo esa visión tan crítica creo que efectivamente el comentario que hacía en diciembre del año pasado era que que le falta a este gobierno para como logro fue la pregunta del periodista y la respuesta mía fue que los buenos resultados económicos lleguen a Doña María y a Don José todos sabemos de la inercia de los números macroeconómicos y de esa responsabilidad fiscal que se viene teniendo y bueno y estábamos preocupados por ese impacto entendemos que aparte veíamos después en enero y febrero que era como un avión que estaba despejando y lo veíamos después de este déficit hídrico y de estas consecuencias ya tener buenos números económicos ya es todo un logro yo creo que que sí que se veía eso y ahora se ha habido muy ralentizado y muy complejizado por toda la situación sobre todo que decíamos en Florida que ha afectado al sector productivo somos optimistas sabemos porque estamos como bien decía Nicolás estamos cercanos y sabemos que es una preocupación de todos de que todos los buenos números macroeconómicos también se vean reflejados en Doña María y Don José y soy optimista que eso se vea pero todavía no sucede sucedía y ahora este quiero ver los números en general por ejemplo los números de desempleo hoy son bastante distintos a los que en diciembre cuando fue esa nota por lógica razones en Florida el mes pasado tuvimos uno de los indicadores más alto de los últimos meses años entonces ahora se viene recuperando y bueno esperamos yo creo que con tiempo y con esta política que se ha mantenido se pueden obtener hay poco tiempo porque empieza la campaña y este argumento no sería del todo favorable para tener buenos resultados electorales sí pero eso lo va a haber también son cuestiones de sensaciones eso que yo decía doña María y don José esperemos que se le ve porque además hay muchas políticas de de aterrizaje por llamarle de alguna manera que están siendo implementadas Ana mencionó la campaña dos cortitas en relación a eso una de 2024 otra de 2025 2024 son de los intendentes que está detrás de la candidatura de Álvaro Oigao sí la agrupación Manuel Oribe que encabeza Carlos Pájaro Inciso hoy inhibido de hacer actividad política por su rol en la embajada en Argentina nos hemos pronunciado a favor de la candidatura de Álvaro Oigao y lo hemos hecho públicamente en un plenario allí donde estuvimos en un plenario mensual el del mes pasado y bueno ya estamos muy contentos y muy conformes con esa decisión y bueno y nos estamos comprometiendo y preparando para el año 2024 en las distintas etapas del ciclo electoral nacional y sí creo que es una muy buena opción y estamos muy contentos con eso en 2025 se está discutiendo en la coalición por parte de los distintos partidos la posibilidad de que la coalición comparezca junta en el interior del país también algo que no se ha dado hasta el momento solo tenemos la experiencia montevideana desde Florida ¿cómo lo ven eso? y bueno sí hay conversaciones a todo nivel a nivel nacional hemos estado con el presidente del directorio que nos ha puesto al tanto de las conversaciones con el partido colorado y el partido independiente en Florida estamos en contacto en Florida sobre todo con el partido colorado más allá de que no comparecemos electoralmente el gobierno departamental lo integramos junto con con el partido este colorado y bueno y en el interior es más es más directa la relación vemos cómo se cómo va a evolucionar creo que cada departamento si bien somos muy parecidos pueden haber realidades políticos electorales distintas y generar una solución integral puede ser un poquito complicado más para el partido nuestro que somos más díscolos en ese sentido y bueno creo que la solución final va a ser que cada que cada departamento vea creo que no cabe duda que para la zona metropolitana Montevideo y Canelones es una buena solución allí está Salto que también están trabajando en esa y pueden haber algunos otros departamentos que puede ser en florida también ha ganado el frente amplio en florida ganó en el frente amplio en una oportunidad en el 2005 2010 este fue gobierno sí después vino enciso durante dos periodos y ahora no toco al partido nacional no le convendría de alguna forma en un departamento que históricamente gana el partido nacional esta concertación y hay de todos los análisis de que sí de que no porque también hay una apuesta a una estructura que también alimente un ciclo nacional porque allí está la conversación es por eso que las conversaciones se dan juntas sí yo creo que el partido nacional que también es muy respetuoso de la realidad de cada departamento creo que las comisiones los directorios departamentales del partido van a tener mucho trabajo en estos meses Guillermo López independiente de Florida muchas gracias por haber venido al contrario el agradecido soy yo y buenos días para todos muchas gracias muy bien ahora hacemos un corto